Para la semana, Olga Mermudio, presidente de la Universidad de Madrid, y un promotor de estudiantes, a la Universidad de Madrid, con su excelente desempeño a la profesora de la Universidad de Madrid, presidente de la Universidad de Madrid. Muy bonita letra de la persona que escribió en la Universidad de Madrid.